Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. ¿Preparados para seguir con nuestro zoo? Hoy vamos a seguir decorando la parte de la entrada, que nos quedaba un poquito para... Bueno, no para terminarla, pero nos quedaba un poquito. La zona esa de la izquierda. Y vamos a colocar también farolas para iluminar a los visitantes por la noche porque no tenemos ninguna. Solo hemos puesto dos luces en la parte del árbol ese gordo y delante del oso, ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a mejorar también, que lo dije al final del vídeo anterior, vamos a mejorar la vista de los animales a los visitantes. Vamos a hacer una especie... Bueno, no digo nada. Yo creo que os va a gustar, ya me diréis. Y si, bueno, si os gusta el juego y lo queréis comprar, os he dejado en la descripción del vídeo un link directo al Zandgaming. ¿Vale? Y de esta forma, pues también podéis apoyar al canal. ¿Vale? Además de poder suscribiros, ¿vale? Si no lo estáis, comentar lo que queráis. Y dadme un like, ¿vale? Si os gustan los vídeos. Y ya está. Seguimos con Planet Zoo. Vamos a poner... Ahora tenemos... ¡Eh! Ha muerto. ¡Ah, por vejez! Vale, vale, vale. Joder, qué susto me he dado, tío. Vamos a ver los animales un momento. Vale, socialización, ¿por qué? Tiene mucho estrés. Puede ser que sea por las miradas de la gente. A ver, mecánico. Vamos a ver barreras. Es que si pasamos mucho tiempo sin ver los animales, se nos puede liar bastante. A ver los osos, cómo están las barreras de los osos. Vale, está bien. Vamos a quitar esta barrera. A ver, editar barrera. Vamos a poner... Esta de madera. Esto lo vamos a mover. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí. Vale, esta ahora está bien, vale. Refugio rígido. Ah, no hay suficiente. Claro, tendríamos que poner... Tendríamos que poner alguno grande. ¿Este cuánto hace? No lo pone. El basic start, el 0-3. Sí, pero no sé cuál es. Este creo que es. Es 8x4x2. Me parece que voy a poner este. Este o este. Sí. Me parece que lo voy a cambiar. A ver. Os voy a molestar un poco, ¿vale? Ponlo de momento ahí. Un segundo, un segundo. Vale. Y ahora aquí le voy a poner... Las camas. Se la voy a poner... Extra grande. Vale. Ahí, ahí. Venga, túmbate en la camanda. Refugio rígido. Pero ahora ha puesto un refugio más grande. Ponte aquí, coño. Vale. ¿Puedo moverlo? No. Ahora, ahora. Si no entras es porque no quieres. A ver si se va ahora adentro. Ah. ¿Eso qué es? Ah, vale. Ya viene. Ya viene a por él. Vale. Adiós, Enma. Se la llevó. Vale. Bueno, entonces lo demás va bien. Mira, investigación veterinaria. Mira, tenemos los dos animales completos, ¿eh? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto un momento. Y que investiguen enfermedades. Vale. El bongo otra vez va a reproducirse. O sea, que el próximo lo tendremos que vender. Vamos. Y ahora, investigación mecánica. Tienda de comida. Bien. Y tienda de recuerdos. Vale. Tienda de recuerdos también tendríamos que poner, ¿eh? Me parece que la vamos a poner aquí. Instalaciones. Just a momento. Así. Así. Hombre. Me puede caber otra, ¿eh? Esta la voy a poner aquí. Y aquí me cabe... Bueno, no. Lo voy a mover. Es que no quiero que esté todo tan muy junto. Espera, quítala. Este camino lo pones bien. ¡Uy! ¡Mierda! Vale, vale. No puedo quitar eso ahora. A ver. Un tilope americano está a punto de tener descendencia. Vale. No puedo ponerlo aquí. Aquí. Pues... A ver. A ver. Hostia, tío. Lo voy a poner aquí. Vale. Aquí van a venir decoraciones. Vale. Falta terminar de decorar esta zona de aquí. Las entradas son baratísimas. Vale. De momento lo vamos a dejar así. Y hemos tenido descendencia un antínope. A ver. Aquí podríamos poner alguna estatua más. Iluminación decorativa. Qué chulo, ¿no? Alumbrando la papelera. Vamos a poner otra aquí. Vale. Y aquí... Aquí tenemos luces colgantes. Maceteros. No, no vamos a poner más estatuas. Aquí lo que creo que vamos a poner es... Hierbas aquí en el suelo. Vale. Vale. Mira, una de estas grandes aquí. No, ortigas no. Estas. Estas. Esto lo vamos a poner aquí al lado. Vale, perfecto. Y ahora aquí en medio podría poner... A ver qué tenemos de... ¿Esto qué es? Chorro de agua. Hostia, esto... Hola, pues... Faz a casa. Hola. ¿Qué...? ¿De dónde vas a quedar? Hola. 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 ¿Estás en la casa? Estás en el Señor, ¿sabes? ¿En la casa? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué? Sí, es como hace la seda. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Ah, bueno, aquí de humo. Sí, pero aquí no pega el humo, ¿sabes? Ventisca de nieve, ventisca de nieve, humo, humo, niebla, flores. Voy a poner, ¿eh? Qué chulo, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, flores cayendo, hojas cayendo. De flores solo tengo una. Ahí. Vale. Bueno, de momento la entrada va cogiendo color. Lo que sí que tenemos que poner, instalación, y no hemos puesto ninguno todavía. Son cajeros automáticos, así que mira, vamos a poner. Aquí vamos a poner. Ahí, estos cuatro aquí. Están al lado de las tiendas, así la gente puede sacar dinero y seguir gastando. El taller tiene que... ¿Cuál? Vale, aquí hay uno. ¡Uep! Ven a reparar. Aquí también. Y aquí también. Vale, a ver las vallas. Solicitar mecánico. Esta está bien. Esta también. Y esta también, vale. ¿Esto qué es? Un empleado no encuentra la... Ah, ninguna zona de investigación accesible. Bueno, de momento... Hombre, podríamos ponerla aquí. Instalaciones. Investigación. Toma, ya tienes una. Ahí está. Un email de bienestar bajo. Estos... Uy, 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 uy. Estos tienen problema de socialización. ¿Qué les pasa? Estrés. Vale, porque es que hay mucha gente mirando. Vamos a esconder la comida, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto por aquí. Que no estén tan estresados. Aquí vamos a ponerle algún juguete. Estos son los bongos. Vamos a poner, por ejemplo, unas plantas colgando por aquí. Esto por aquí. Vale. Y así que tengan aquella zona un poquito más privada. Vamos a poner esta barrera. Al menos esta. También de madera. Sobre todo, son los bongos los que están estresados. Y un antílope también. A ver, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ponerla de madera. Múltiples problemas con hábitats. ¿Qué pasa? Espera, descendencia, espera, descendencia. Están estresados. Pero a ver, es un zoo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué coño? Vienen a protestar por los bongos, eh. Están enfadados por las condiciones de algunos de tus animales. Si mejoras el cuidado que reciben, los manifestantes se marcharán. Vale, a ver. A ver, no tiene suciedad, ¿no? No, están bien. ¿Ya se han ido los manifestantes? ¡Ah, no, no! ¡Ey, ey! ¡Cabrones! ¡Cabrones! A ver, vamos a ver. ¡Ey! Vale, más comida y más tienda para empleados. Bueno, instalaciones para empleados. A ver, animales. Vamos a filtrar solo por los bongos. Y es que el bienestar está bien, tío. No me jodas. Vale. Vamos a ver un momento la zoopedia. Tienen que haber cinco, un macho y cuatro hembras. Aquí hay demasiados ya. Por eso están estresados. A ver. Bongo. Tenemos este dueño, este 16. Este lo vamos a llevar al centro de intercambio. Vale. ¿Y ya se han ido los manifestantes o qué? Sí. Ya está. Es lo que pasaba. Habían dos machos. Estaban estresados. Es que este grupo no puede tener más de cinco. Así que, hombre, lo que podríamos hacer... Me parece que se podían esterilizar. A ver. Este se puede soltar. ¿Cuántos años tiene? Tiene quince años. Este podríamos soltarla. Nos dan siete créditos. Vale. A ver. Esta tiene tres años. Seis años. Esta no la podemos soltar porque esta fue la que compramos. Ya ves tú, un 100% de fertilidad. Un 93. Esta es la joven. Esta es la más joven. Vale. A ver. Ah, mira. Un desafío. ¿Cuál? Ah, mira. Ah, vale. Mira. El que nos faltaba bien. Mira, sin querer. Tenemos casi 46.700 visitantes en el parque. Me parece que vamos bastante bien, eh. Mira, tenemos una investigación veterinaria. Vale. Y vamos a subir las entradas. Vamos a ponerlas a... Nueve. Y los niños a cinco. A ver, quita... ¿No puedo quitar esto? Ignorar todas las alertas. No, no quiero eso. Fuera. ¿Esto qué es? Un taller. Siempre pasa lo mismo que en los talleres. Hombre, la entrada ha quedado bien, eh. Vale. Pues a ver, ahora lo que vamos a hacer... Esto me lo voy a cargar. O bueno, lo voy a dejar aquí para otro hábitat. Ahora los animales están bien. ¿Tengo taller grande? No. Esto tampoco. ¿Cuarentena? Sí, tengo edificio grande de cuarentena. Pues... A ver cómo es de grande. Hostia, aquí no me va a caber. Vale, esto lo vamos a dejar así. Vamos a cambiarlos por... Ya los cambiaremos por los edificios más bonitos. Más decorados. Pero de momento lo vamos a dejar así. ¿Esto qué es? Mi investigación completada. Vale. Otro bongo. Macho, no paran de criar los bongos. Y este es el que está haciendo cola. A ver, hay uno... Dos, tres talleres. ¿Cuántos mecánicos hay? Y hay tres mecánicos, no me jodas. Hay uno que está vacío. Vamos a poner este aquí. En la zona uno. Y ahora vamos a editar... Zonas de trabajo. La zona uno de mecánico. Y vamos a poner... Este también. Es que tienen... Taller dos, taller uno y taller tres. Esto es la zona uno. Y la zona dos... Tiene el taller dos. Vale, pues entonces de la zona uno... Vamos a quitar el taller dos. Ahí está. A ver ahora. Esto afuera. Investigación. Vale, enfermedad. ¿Este quién es? Mauricio Robb. A ver, ¿en dónde estás asignado, Mauricio Robb? Estás en la zona dos. Y la zona dos de mecánico... Tiene el taller... Tiene el taller dos. Vale, pero es que aquí dentro está el que había antes. Hasta que no salga este no se van a volver a poner bien. Vale. Pues... Me parece que lo que vamos a ir haciendo... Es poner... Bueno, vamos a aprovechar ahora que es de noche. Vamos a poner luces. Parolas. A ver, vamos a poner, por ejemplo, estas. Voy a poner por aquí. Es para ver cómo ilumina cada una. Hombre, esta ilumina bastante. Me parece que me quedo con esta, la cuatro. Esta. Esta de aquí la quito. Esta de aquí la quito. Y esta de aquí la quito. Esta la voy a poner... Por aquí. Esta la pongo por aquí. ¿Qué coño? ¿Por qué se pone tumbada? Ahora. De momento que vayan siguiendo así el camino. Ahí. Vale. Por aquí vamos a poner también alguna. Ahí. Vale. Y por aquí también. Que en las mesas está muy oscuro. ¿Por qué no se ha encendido aquella? Ah, porque se hace de día. Vale. Esto de aquí lo vamos a poner que sea automático. Ahí. ¿Las barreras han dañadas? ¿Cuál es? Mecánico. Ah, vale. Coño. Es la que se me hacía. Vale, vale. Es igual. Es igual. Vamos a repararlas. No, esto no. Mecánico. A ver, estas. 73, vale. Mecánico. Y mecánico. Y estas como están. Estas lo vamos a llamar ya. Uy. Mecánico. Supongo que las vistas del ejemplar de visión americano desde aquí están bien. Esto lo podríamos mejorar. Esto sí que lo vamos también a arreglar. Podríamos hacer... Podríamos hacer aquí un camino que venga por arriba y venga aquí abajo. A ver. Puede quedar bien, ¿eh? Vamos a hacerlo así, de 8, que sea ancho. Y este va a venir por... O no, vamos a hacerlo más ancho. De 10 metros. Así. ¿Y cómo era? ¿Cómo era para subir un camino? Vale. Es apretando el... Uy, me he equivocado. Manteniendo el botón izquierdo. Ahora no quiero subir. No. Tira para atrás. Ahí. Vale. Entonces este camino viene por aquí. Y así los visitantes pueden ver los animales desde arriba. Lo que pasa es que a lo mejor está muy alto. A ver. Quita este. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Bien. Vamos a quitar todo esto. Esto fuera y esto fuera. Vale. A ver. A ver. Esto lo puedo girar más. Hostia, sí, mola, tío. Sí, pero aquí se me junta aquí. Ahí. No, es que no quiero que se me junte con el otro. No, esto está muy bajo. Esto lo tengo que... No. Fuera. Vale. Quita esto, quita esto y quita esto. Ahí, ahora, ahora, ahora. Vale, esta altura está bien. A ver. Vale, esta altura me gusta. Ahí está. Vale, bien. Hostia, la roca justo, eh. A ver, espérate, a ver si puedo... Hostia, tío, la roca, como lo hemos puesto, eh. Al milímetro, tío. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Las barreras están dañadas. Bueno, esto tiene que venir el mecánico. Vale, enfermedad, una enfermedad a tope. Bien. La peste porcina. Vamos a investigar este que investigue esta. Microplasmosis. Aquí arriba. A ver. Aquí también vamos a poner... Lo que no me gusta es la entrada de este camino. Voy a quitar este. Lo voy a poner aquí. Así. Vale. Y aquí... Vamos a poner también urnas de donación. Por aquí, por aquí. Ese árbol lo vamos a mover para que no tape... Para que no colisione con el camino. Ahí queda un poco raro. Ahí. Investigación mecánica completada. Vale. Más tiendas de comida. Vale. Vamos a mover este árbol. Lo ponemos más aquí. No hay que colisionar. Pero bueno, es por... Aquí está bien. Y aquí incluso me gusta. Porque pasa alrededor de la valla. Antes pasaba por aquí en medio del cemento. No... No tiene mucho sentido. ¡Ah! Aquí suben los visitantes. Aquí arriba vamos a poner también papeleras. Papeleras. Ahí. Como si fuera... El camino de abajo. Ahí bien. Empiezan a venir. Bien. Vale. Bancos también vamos a poner. Aquí vamos a poner algún banco aquí. Bueno, aquí bancos... Aquí no creo que se siente mucho la gente. Pero bueno, alguno pondremos. Vamos a poner un par por aquí. Ahí. Y otro ahí. Vale. Ahora vamos a poner... Aquí... Vamos a ponerlos aquí. Ahí. Vale. Y vamos a ponerles también algo de información, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo... Vamos a poner aquí esta. A ver... Vamos a poner aquí esta. Esta por aquí. Tenían al ángulo fijo puesto. Por eso no me dejaba girar. Ahí. Ahora sí. Ahí. Vale. Bueno, pues... Ya tenemos el camino hecho para que pasen por arriba. No. Nada mal, ¿no? Así, al mismo tiempo, mejoramos la vista de los visitantes. No estresamos tanto a los animales. Y conseguimos poner más urnas de donaciones. Que eso, a la larga, también nos va a beneficiar. Bueno, a la larga y no tan larga. Mira, tenemos un desafío nuevo. Que es... Vale. Tenemos que coger una especie nueva de hábitat. Que eso lo haremos pronto. Y... Ya está. Pues bueno, lo dejaremos aquí. ¿Qué tal ha quedado ese camino? Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Además, así los visitantes tienen mejores vistas. Ahora vamos a seguir adoptando a más animales, ¿vale? Que hay que... Seguir ampliando nuestro zoo. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente. Y... Si queréis ver algún animal en concreto. Me lo podéis decir en los comentarios. Y le podemos hacer un bonito hábitat. Y... Si os ha gustado este vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal. Y a darle un buen like. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks.